Me da mucho gusto esta mañana poder informarles que la remodelación del ícono del Rey de los Deportes, el legendario Parque de la Junta, quedará en tiempo para que sea aprobado por Liga Mexicana de Béisbol. El nido de los tecolotes en la temporada 2019, el regreso del béisbol a esta sede, fue a petición de la propia aflicción. Y ese gobierno municipal, al igual que con voluntad política de nuestro amigo, el gobernador del Estado, del licenciado Francisco García, cabeza de vaca, pues ha sido posible lograr regresar el béisbol al Parque de la Junta. Tuvimos ya la visita por parte de supervisores, inspectores, por parte de Liga Mexicana. Ya han sido bien evaluadas los trabajos, el avance que se ha llevado hasta el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!